Sí, sí, y Leo, hay que mencionar varios elementos en el progreso del partido y el andar del partido, ¿verdad? Porque hoy ha sido esas noches memorables para el sapricismo que hace recordar aquel saprice de jerarquía, aquel saprice que fue al Mundial de Clubes, aquel saprice que fue campeón de Coca-Caf, porque hoy yo creo que es de esa sombra del saprice que pasa más a un elemento emocional y a una parte de agallas que a elementos futbolísticos, porque el análisis en los futbolísticos se nos había acabado con los errores de bulto que cometió el saprice. Hay que recordar un episodio, el saprice ganaba 1 a 0 la primera parte, una primera parte cómoda para el saprice de cierta manera, donde decíamos que saprice tenía un buen volumen de ofensión. Por cierto, porras, creo que ahí le llega David Ramírez, no sé si puede. Aquí vas a muy rápido, David, unas palabras de esa eliminatoria. Dificilísimo, pero saprice es saprice por la afición. Sin ellos no lo hubiéramos hecho. Lo veo con lágrimas incluso. Sí, porque a mí nunca nadie me regala nada. Todos vienen siempre contra mí. Me atacaron durante este tiempo y me suspendieron siete partidos injustamente. Pero Dios es bueno conmigo, yo no paré de trabajar y ese es el resultado. Gracias. David Ramírez, José, pasó el chícharo, va llorando. David Ramírez va llorando. Y estas son las palabras de un hombre que hoy es héroe en una noche mágica en Tibad Montenegro. Comentario, Cácer Rey. La bebida de los ticos. El elemento futbolístico, Leo, aquí se nos había acabado, ¿verdad? Se nos había acabado cuando el saprice en la primera parte ganaba 1 a 0 de manera cómoda, podíamos decirlo, ¿verdad? Con algunas incursiones del equipo limpia a la contra. El saprice no sufría mucho, el volumen de juego era bueno, pero el saprice, decíamos, se equivocaba demasiado en periodo de finalización. O sea, en zona de finalización el saprice cometía errores de bulto, en el último pase, en el balón a profundidad, en el control de la última pelota, en la definición frente al arquero. Ese fue el gran enemigo del saprice hoy, a lo largo del partido. Y en la segunda parte el tema se repitió y se repitió hasta que llega el infortunio en el error de Justin Salinas, que ya decreta el empate a favor del equipo limpia. A partir de ahí, saprice empezó a nadar contra corriente. Y ese fue básicamente el andar de la segunda parte, ¿verdad? Saprice marca el segundo, ya posteriormente, y ya con el segundo, cuando quedaban 5 minutos aparece el gol de Angulo, ¿verdad? Saprice le termina dando una luz de esperanza, de cierta manera, cuando el referee levanta la pancarta y dice 5 minutos más aquí en el Ricardo Saprice. Totalmente de acuerdo, José Alberto. No podemos ocultar el triunfo del Deportivo Saprice, que lo hace en una forma histórica ante un equipo como el Olimpia, pero yo creo que futbolísticamente el Saprice sigue siendo muy limitado. Hoy aquí gana más el corazón que el fútbol. Me parece que gana más el punto honor, el riñón, que le termina metiendo a los jugadores del Deportivo Saprice ante una zona defensiva desastrosa, ante un Angulo que no anduvo en... Ojo, anotados goles fundamentales, pero si lo vemos en el contexto general, le cuesta el partido. Y si hablamos de abarrantes, ni que se diga. O sea, no podemos ocultar que el Saprice tiene limitaciones, que aquí esto lo saca, me parece, a pura hormona al final, a pura gaya, pero bueno, en buena hora, para también golpear la mesa a nivel centroamericano. Claro, mundialista, se golpea la mesa, pero vea lo que está pasando. Ese es un revulsivo para el equipo del Deportivo Saprice. Se devuelven los peluches, la afición es uno en este momento. Comulgan totalmente a la afición otra vez, que le devuelve su amor a los jugadores. El Chicharro dijo algo muy importante, esto es la afición, me metió aquí. Y ese es un revulsivo, no solo para la Liga Centroamérica, es para el campeonato nacional. Claro, ¿cuánto le va a ayudar esto al Saprice, para ya terminar la fase de clasificación, así como estaba yo creo que Saprice va a clasificar, pero cuánto le va a ayudar al Saprice, para efecto de que ese golpe anímico, que hoy le está dando este partido, ojo, no es el título, es el partido como tal, al Saprice de cara a la siguiente fase del campeonato. Porque sigue sin ganar nada, ¿verdad? Exactamente. Así es, y yo creo que hoy demuestra Saprice que también con empuje, con corazón, con el alma puesta en el terreno de juego, Saprice puede sacar resultados. Y Leo, hay un aspecto que yo creo que también, aquí hay que remarcarlo, ¿verdad? Me parece que la serie termina siendo un propio aprendizaje para el técnico del Saprice. O sea, en una serie... Porque los cambios fueron buenísimos. En una serie... Acerstados todos los cambios. Ahora Marvin, en una serie como esta, no puede regalar nada en el partido de ida, ¿verdad? Y el Saprice regaló mucho en el partido de ida. Saprice sale con un equipo tremendamente alternativo en el partido en San Pedro Sula, dejándonos incluso la sensación de que Olimpia le ganó con poco al Saprice. O sea, Olimpia le marca al Saprice un segundo gol cuando no había llegado prácticamente al arco. Lo toma a la contra. Y en el primer tiempo generó dos alternativas Olimpia frente al Saprice. Pero el Saprice regala con planteamiento y con futbolistas también, por el tipo de alineación que utiliza el técnico, el partido de la ida. Y eso hay que mencionarlo también. El Saprice comete errores de bulto en este partido. O sea, yo creo que al final hay que remarcar que al Saprice lo ha acabado ante la gaya de algunos futbolistas, en términos generales. Y el talento hay algunos futbolistas. Dos relevos, dos relevos, que se esperaba muy poco. Ramírez, pero ante todo su Ander Zúñiga. ¡Ojo! Que las jugadas entraron por la banda derecha. Totalmente de acuerdo. Relevo de villarista espectacular de su Ander Zúñiga, del cual se esperaba muy, muy, muy poco. Márden, y por más que se pueda criticar, y usted lo hizo, yo creo, usted es un hombre de fútbol y sabe que a los jugadores a veces se les expone. Y yo entiendo su comentario en cuanto a lo de Salinas, pero termina siendo importante para efectos futbolísticos el hecho de que Saprice, en una zona donde tenía mucho problema, bueno, lo resuelve con Blanco en la marca. Es que, además de que Salinas falla, mantenerlo más en el terreno de juego era exponerlo, creo que todavía más. El jugador estaba totalmente perdido y él se da cuenta que el error del gol es de parte de él. Yo creo que, independientemente de si fue acertado o no de parte del técnico, al exponer al jugador, me parece que la variante termina siendo importante para cubrir una zona donde Saprice estaba sufriendo. Pero es que lo expuso desde que lo alineó. Él es el responsable de lo que estoy defendiendo. Eso sí. Ya, no estoy defendiendo que el muchacho se lo estaban llevando. Es que estos partidos se juegan con lo mejor que tengas. Con lo mejor. Es decir, si tenés a Michael Barrantes que no anda muy bien, anda enyesado, con ese vas a morir. Porque vas a jugar siempre con lo mejor. Es un clásico centroamericano. Sí, hay muchas conclusiones. El partido para Zapriza, a pesar de que, yo sí creo, Leo, que Zapriza es mejor que Olimpia en el volumen de los 90 minutos, sí hay que remarcar que hay jugadores del Zapriza que hoy no estuvieron a la altura. Barrantes hoy no estuvo a la altura, ¿verdad? En el Zapriza. Angulo son los dos goles. Angulo marca dos goles. Que no se me enoje aquí, un Marvin Angulo padre, que nos debe estar escuchando. Pero sí comete muchos errores en salida que pusieron a Zapriza, ¿verdad? En varias ocasiones. Después, hay que mencionar en el Zapriza, a ver, aspectos fundamentales. Por ejemplo, Bolaños, Bolaños 6 sale con nota bajísima. José. De relevo, adelante. Sí, el presidente del Zapriza va pasando por acá. Vamos a ver si agarramos aquí a don Juan Carlos Rojas antes de que lleguen los técnicos. Aquí va a pasar el presidente. Muchas gracias. Bueno, la alegría máxima es ver a esta afición celebrando de esa manera con una alegría absoluta. Y bueno, yo creo que esto es parte del trabajo de recuperar la fe, recuperar la confianza de la afición y cómo estaba este estadio. Es una belleza. Yo creo que esto puede marcar un antes y un después para el Zapriza en este torneo. Así que, muy, muy orgulloso del esfuerzo que se hizo. ¿Usted se ha imaginado? Aquí va a llegar a estas distancias. Un 4 por 1 a un equipo limpia que los había derrotado los torceros, que anotaron y que se le ponía muy difícil a la Zapriza. Sí, bueno, yo estoy sincero. Yo sí le tenía fe de sacar hoy el resultado. Pero cuando nos hacen el gol, por supuesto que ahí en ese momento, las probabilidades estaban muy bajas. Esa era la realidad. Uno nunca pierde la fe, pero sí estaba muy, muy puesto arriba cuando nos anotan ese gol. Lo cual, así es el fútbol, entre comillas, de injusto. Este gol no es justicia porque estábamos jugando mucho mejor y en un descuido nos anotan eso. Pero en buena hora porque yo creo que Zapriza fue por mucho el equipo superior de la serie. Don Juan Carlos, los catapulta no solo en esta final de liga con Kaká en el fútbol nacional ahora que se viene lo más importante. Ojalá. Yo creo que esto es un vuelto anímico impresionante. Acabo de estar ahí con los muchachos en el camerino y la alegría es tremenda, ¿verdad? Casi como una final, como ganar una final. Pues hoy fue un partido yo creo que para recordar y vean cómo estaba este estadio. Pues ya en este torneo no habíamos estado así y repito, yo creo que cuando el equipo se enchufa con la afición cuidado, ¿verdad? Cuidado con el Zapriza y yo creo que hoy la afición vuelve a retomar esa confianza y se ve pues que el tipo de juego de Zapriza está para arrollar en partidos contra buenos rivales. Don Juan Carlos, hoy en la previa se habló mucho de las declaraciones del mismo técnico de Olimpia que dijo que el Olimpia era el más grande de Centroamérica que traían una ventaja. Oye, Zapriza también demuestra la estirpe de toda su historia, de toda su camisa y lo que pesa se sabe. Sí, claro, yo creo que hoy golpeamos la mesa y dijimos no, aquí el más grande está aquí en la cueva y lo demostramos hoy. Me parece que no deberían estar hablando de más previos, sino que hubieran ganado en buena hora y tal vez si hubieran ganado digamos el mérito para hablar pero fue muy prematuro especialmente cuando había un partido que jugar en el estadio en la prensa. Bueno, ahí lo vamos a porque aquí ya también entra don Pedro Troglio el entrenador del equipo del Olimpia y todas las declaraciones pasan aquí a través de Colombia así que nos acomodamos llega el entrenador del Olimpia y arranca la conferencia de prensa. Con don Pedro Troglio el director técnico del Olimpia por favor iniciamos adelante. Buenas tardes buenas noches don Pedro Manuel Torche de Radio México Honduras No, bueno no hay un análisis para hacer la verdad que es algo rarísimo lo que pasó teníamos el partido controlado y el tercer gol y los cinco minutos de descuento bueno genera el criterio de la gente que es bueno tenerlo a favor y el impulso ese podríamos haberlo controlado también pero desgraciadamente en la última ocasión nos concretaron no hay muchas palabras para describir el dolor y la tristeza de un partido que ya estaba controlado don Pedro buenas noches bueno bueno ya es un rival que ya lo dijimos en su momento un gran rival que juega muy bien este partido lo perdemos nosotros es un partido ya cerrado y increíblemente bueno también convengamos que que el tiro libre en el minuto 45 le dio un poco más de aire lamentablemente tuvieron ocasiones no muchas las concretaron tienen jugadores de muy buen pie que le pegan bien la pelota parada y bueno resolvieron también por esa vía y en la última se jugaron a todo o todo nada y bueno lo ganaron que va a ser esto es fútbol y también hicieron los méritos para ganarlo don Pedro buenas noches Carlos Chinchilla para Teletica Radio daba la impresión o la sensación de que el Olimpia venía a cuidar el resultado que había sacado en casa ¿verdad? por la propuesta que se le vio no estaban jugando solos pero en algún momento quizás al último subestimó al Zapriza quizás de que ya se sentía ganador no no nosotros no subestimamos a nadie ellos tuvieron un tiro libre que se podría haber ido por arriba del travesaño y lo puso la clavó en un ángulo y bueno nosotros esto es una es la suerte también de poder jugar con público ojalá que la CONCACAF piense un poco en nosotros también no nos haga lo mismo que nos hizo este torneo yo vengo acá por respeto porque no hubiera venido pero acá estoy por respeto cumpliendo con lo que hay que comprar pero lo que nos han hecho de suspender los tres partidos no es justo no es que por eso perdimos perdimos pero ya que estoy que se termine y que quedamos afuera aprovecho a mostrar mi disgusto total con la CONCACAF don Pedro por acá Buenas noches Adrián Barbosa de Monumental estamos en vivo don Pedro ¿dónde se equivoca el equipo? porque hoy Benguche y Benson no fueron los hombres me parece que usted esperaba hoy entre todo Benson que conoce muy bien yo creo que que la equivocación es en el segundo gol aparece solo habíamos tenido un partido sin fisuras prácticamente no había habido el primer tiempo no había salvo una de leal y en la pelota parada no había habido situaciones de gol y hasta el minuto que habíamos empatado el minuto del segundo gol que creo que es veintipico no tenían llegado al arco pero ese gol le da un poco de esperanza al rival y bueno lógicamente que ya estaba terminado el tiro libre le dio cinco minutos más y la última jugada concretaron son esos partidos que se dan una vez en la vida se nos ha dado en contra y lo han tenido ellos la verdad que es muy duro la verdad que es triste porque soñábamos con pasar y teníamos todo dado para pasar profesor aquí Álvaro de la Rocha Radio Cadena Voces de Honduras mi pregunta es ¿cree usted que la juventud de algunos jugadores pesó el día de hoy y también quería consultarle cómo levantar al equipo después de este golpazo en el clásico la juventud no porque porque son jóvenes que vienen jugando bien y que lo hicieron muy bien también hoy yo creo que hoy fueron situaciones de juego no tuvo nada que ver la juventud hoy Álvarez Pineda han jugado un partidazo y son los chicos más jóvenes del equipo no me parece que tenga que ver con eso y el golpe bueno es un golpe y hay que levantarse esto es Olimpia y uno tiene que prepararse porque el fin de semana tenemos la posibilidad de quedar punteros en el campeonato y hay que apuntar a eso no nos queda otra lamentablemente soñábamos con pasar también a esta final y lamentablemente no se dio Don Pedro muy buenas noches Keishmer Gómez y hacenquesa.com Don Pedro ahora que pasa esta serie ¿con qué criterio se queda del fútbol de Costa Rica? ahora que se enfrentan una final un equipo hondureño y un equipo costarricense ¿hay mucha diferencia entre ambos? y si me podría decir ¿cuál piensa usted que es superior? no, no me parece que en esta llave fuimos superiores nosotros en la ida y ellos fueron un poco más superiores que nosotros jugamos en distintas condiciones también sin público en una cancha que no era la nuestra con calor a 400 kilómetros de casa y venimos a jugar en un estadio local y lógicamente hay diferencias pero me parece que el fútbol a nivel centroamericano Costa Rica Honduras es muy parejo y están por encima capaz de todos los demás pero me parece que hay una paridad importante bueno, ahí hay una final que lógicamente Motagua es un equipo difícil Zapriza lo mismo y ahora van a jugar los dos con público hay que ver qué pasa pero me parece que hay una paridad importante sí considero que tiene un equipo Zapriza de muy buenos jugadores de mitad hacia adelante que cuando han tenido 4 o 5 pelotas han concretado y esto es la diferencia que han sacado Buenas noches Don Pedro Marco Vargas Carusel Morado con el mismo respeto que imagino usted lo dijo en su momento sigue pensando que el Deportivo Zapriza es el segundo mejor equipo de CONCACAF me parece una boludela me está preguntando después de lo que se vio en la cancha me parece una falta de respeto me está preguntando porque yo ya expliqué que no dije eso así que corto la conferencia acá les agradezco a todos y buenas noches bueno, muy buenas noches y disculpen el momento Pedro Troglio el técnico del equipo de la Olimpia evidentemente bueno, lo último no le gustó esta pregunta sobre el tema de que quién es el equipo más grande del área centroamericana dice don Pedro Troglio que él no lo dijo no dijo eso o sea que como que se malinterpretó lo que en algún momento señaló algo relacionado al respecto José Alberto y Leo ustedes me vienen que están en la parte alta ya en cualquier momento va a llegar aquí el paté centeno el técnico del zaprisa para dar declaraciones todavía están por ahí Montenegro y mundialista de fiesta con bro por cierto bueno, molesto algunas situaciones ecuánime en otra el señor Pedro Troglio más bien le cuento una cosa Leo la posición la llevaba por dentro sí, sí pero mantuvo más bien el equilibrio mucho por la forma en la que se da el desenlace del partido yo pensé que iba a empezar más candente y al final critica a la CONCACAF entra tranquilo critica a la CONCACAF por el tema del público por no permitirle jugar con público al menos en San Pedro Sula eso también es parte de la experiencia de un jugador bueno, de la calidad que fue en su momento como técnico esa experiencia a la hora del manejo de la conferencia obviamente al final no le gusta pero ya estaba calentándose el señor Pedro Troglio que obviamente tiene que estar sumamente molesto me parece que tenían controlado el partido yo creo que sí coincido con él hay un momento donde tienen controlado el partido y termina el zaprisa empujándolo adelante Anthony sí señor llegó Walter Centeno nosotros vamos hacia abajo perfecto, tranquilo aquí esta conferencia muy buenas noches nuevamente iniciamos la conferencia de prensa con don Walter Centeno director técnico deportivo Zaprisa le vamos a dar prioridad a los que están en vivo por favor iniciamos acá con Teletica Radio Walter ¿qué tal? buenas noches Roberto Casillo en vivo para Teletica Radio decimos que esta victoria es una que entra en los libros de historia del conjunto morado ¿verdad? por cómo se da por venir desde atrás por jugar con un estadio que nunca dejó de alentar durante los 90 minutos para usted ¿cuánto representa esta eliminación esta victoria al día de hoy? y sobre todo ¿cuánto puede también catapultar el Zaprisa para lo que se viene? bueno primero que todo buenas noches a todos no no dale las gracias a Dios la verdad que soy fiel creyente de Dios entonces ahí están las bases y con respecto al partido buen partido felicitar al equipo rival la verdad que fue un digno rival hizo cosas bien llegó tres veces nos hizo tres goles y nos puso en muchas dificultades tanto allá como acá así que felicitar al equipo Olimpia que hizo un buen partido y también felicitar yo creo que esto es a raíz del signo este que tiene esta institución creo que muchas figuras o grandes jugadores han escrito muchas cosas importantes y de ahí que ese ADN nunca se va a perder entonces son noches mágicas aquí en el Ricardo Zaprisa y esas noches mágicas se la merece la mejor institución de este país hola Walter buenas noches Adrián Barbosa de Monumental por acá Walter cuando se sacan victorias como esta no cabe la menor duda que tiene que haber satisfacción en lo personal familiar y en los muchachos hoy usted arriesgó hizo lectura del partido en los últimos minutos había que arriesgar con todo el caso de Sujander el caso de Ramírez que aunque no está con buen ritmo por sanción que está acá pero al final le responde esto le deja un buen sabor para pensar en lo que viene el torneo nacional y luego pensar también en ser el campeón del torneo gracias bueno gracias Casador yo creo que esto es un llamado a todos porque las cosas que pasaron hoy no son tan fáciles y los jugadores que sintieron hoy el partido porque ellos verdaderamente son los que lo sienten y me imagino que los que no estuvieron dentro del campo lo sintieron igual y son cosas que solo aquí en Zapriza se vive y a raíz del fútbol también la selección me imagino que los otros clubes también sienten esta sensación que no se puede describir pero esto compromete a todos esto es fundamental los cambios fueron buenos y nos fortalece a pesar de la adversidad en la que estábamos conscientes de eso y es un premio a la perseverancia al defender un ideal y eso es importante Walter buenas noches Anthony Porras en vivo atrás de Columbia la semana anterior no compartíamos criterio porque yo le decía que no me había gustado como había jugado el equipo hoy usted tuvo responsabilidad de que su equipo haya hecho lo que hizo yo le quería preguntar a nivel personal cómo lo vivió y qué le deja Centeno esta eliminatoria porque va a una final y porque emocionalmente el equipo está fuerte yo no me trajeron acá para dar alegría a una afición la verdad que si los sapricistas con esta victoria son felices Walter Centeno es feliz así que bueno me recuerdo viejos tiempos cuando jugaba es una alegría que la verdad que queda ahí y estos muchachos han hecho cada hoy más grande este nombre o esta institución porque no es fácil hacer cuatro goles a un buen equipo entonces yo creo que el mérito de ellos han creído en mí y eso es importante verdad pero consciente de que falta mucho camino por correr faltan dos partidos y el campeonato local retomarlo el próximo mínimo Walter buenas noches Daniel Jiménez del periódico La Nación usted llegó a aquí a esta misma sala de prensa un 3 de febrero siendo presentado como entrenador de esa prisa ya hace casi nueve meses de eso lo hemos visto en varias facetas desde perder una final hasta reinventarse un poco también para para encontrar resultados ¿se siente mejor entrenador ahora hoy de ese Walter del 3 de febrero? no ma creo que estoy por aprender muchas cosas soy consciente no tengo un título nacional me gustaría tener no uno muchos pero me falta mucho trabajo la verdad que y me falta todavía seguir convenciendo a mis jugadores porque si no los sigo convenciendo es imposible que sin la ayuda de ellos pueda ganar pero tranquilo la verdad que todas las vivencias es más en este momento me estoy acordando del 5 y del 4 me acuerdo de eso porque entre más me acuerdo de la prueba más consciente soy de donde estoy Walter por acá buenas noches Diego Ando de Multimedios y Tigo Sports lo que le pasa a Salinas el día de hoy debe ser difícil para un jugador que le abuche el estadio completo y que salga de cambio y lo abuche ¿cómo lo trata psicológicamente el técnico Walter Centeno con un jugador que es joven y tiene que afrontar una situación así? yo creo que Salinas lo hizo bien el tiempo que estuvo en el partido lo hizo bien yo salgo muy satisfecho tal vez la afición quería otra cosa pero el que toma las decisiones soy yo y había que sacar un defensa se lo dije ayer tal vez la afición de San Frisa no escuchó la conferencia bien donde yo le dije que iba a jugar línea de 3 entonces el sacrificado era uno pudo haber sido Blanco pudo haber sido Aubrey pudo haber sido Robinson pero me tocó tocar a Salinas y salgo contento con él yo creo que no nos va a afectar él va a seguir jugando de titular porque le ha costado mucho estar ahí así que aquí cuando ganamos ganamos todos y cuando perdemos perdemos todos así que en términos generales salgo muy satisfecho con todos los jugadores buenas noches Walter ¿es su mejor victoria como técnico la de esta noche? la verdad que no puedo ser mal agradecido quiero más la verdad que no puedo quedarme con esto porque si no no voy a alcanzar mis objetivos a nivel personal como técnico así que esto esto es esto es un punto de aparte para seguir mejorando para acordarme en el momento en el que estaba y como he sido en la derrota así tengo que ser en la victoria entonces no pasa nada la vida cada día tiene su afán mañana hay que entrenar y se me tiene que olvidar prácticamente lo que sucedió hoy Walter buenas noches que es Mergomas yacinquesada.com encuentro deportivo Walter ayer le hacía la misma consulta ¿cuál sueta es? el Boloña el Boloña sí ayer le hacía la consulta de que usted solamente tiene un equipo para competir a nivel internacional a nivel nacional hoy lo demuestra con este equipo o todavía cree que todo su equipo está en la misma sintonía a pesar que hoy mete cuatro y anteriormente recibió dos amigo esto le tiene que servir a los que quedaron fuera de lista el que no quiera jugar ahora es a prisa después de lo vivido y el que no quiera correr y el que no quiera hacer caso que no puede estar aquí ¿verdad? entonces yo creo que esa vivencia esa energía que se vivió hoy creo que a todos aquellos los tiene que comprometer aún más porque en cualquier momento le puede tocar la oportunidad en esa prisa ¿verdad? porque esa prisa es eso solo solo se aprisa esas sensaciones y yo creo que muchos de ellos no habían vivido este momento y es bueno que lo vean desde afuera para que valoren y aprecien lo que es esa prisa Walter buenas noches Miguel Calderón de Teletica Deportes ahora que usted tocaba el tema me llama mucho la atención lo que usted decía del 5-2 y el 4-0 que se le viene a la mente los jugadores creen en usted evidentemente y no han dejado de creer pero cierta parte de la afición no creía o por lo menos había dejado de creer con el 5-2 y con el 4-0 usted lo mencionaba ahora ¿siente que corrobora eso ahora en la afición que ahora quizás con esta victoria del sapricismo cree en usted para lo que se ve es que yo siempre he creído en la afición la afición de sapricismo es exigente cuando jugaba me criticaba cuando no andaba en mi nivel y no pasaba nada más bien me ayudaba me ayudaba esa crítica y la crítica constructiva a muchos no nos gusta perdón la crítica no le gusta a nadie pero en términos personales a mí me gusta mucho la crítica me gusta que me digan las cosas me gusta a veces sentirme mal ¿verdad? porque cuando soy débil soy más fuerte ¿verdad? dice una frase entonces la afición puede ser que dentro de 20 20 días me pueda silbar pero lo voy a seguir queriendo ¿verdad? porque gracias a ellos me formé como jugador me dieron muchas alegrías entonces no puedo ser malagradecido con una afición que siempre me bancó a muerte entonces van a haber silbidos entonces me acostumbro a eso ¿verdad? entonces no tengo que Walter buenas cuando 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 Olimpia metió el gol ¿verdad? todo el mundo decía paga vámonos porque es la realidad sin embargo ¿qué tanto inyecta lo que usted hizo hoy profesor hoy es casi bueno no sé si cabe el término que las dos no sé es algo realmente increíble lo que usted hace hoy ¿qué tanto inyecta esto para esta etapa donde ya son precios que están clasificados en el final ¿qué tanto inyecta a su equipo está lo que pasó aquí en el juego? no motivación creo que convicción convicción ¿verdad? aquí hay muchas muchos muchos legados buenos ¿verdad? aquí pasaron muchos jugadores en los cuales ganaron muchos campeonatos hicieron cosas muy importantes y yo creo que esa esencia está ahí en ese en ese terreno de juego y y va por por generación en generación eso es lo lindo de esta institución ¿verdad? entonces eso fortalece claro que fortalece porque este partido no se le va a olvidar a nadie este partido va a quedar en historia ¿verdad? porque como diría un amigo le ganamos al mejor equipo de Centroamérica ¿verdad? dos últimas preguntas Buenas noches con personal técnica quizás de lo que he podido ver no sé si me corrigo si estoy equivocado veo lágrimas en sus ojos lágrimas es una noche yo lloro por dentro llorar no, no llorar no, no yo no lloro es una noche para que el sapricismo pueda llorar para que el sapricismo llore el que quiera llorar que lo llore yo lo disfruto de otra manera la verdad que pocas veces lloro de hecho que no me acuerdo pero la alegría la llevo por dentro y me la guardo me la guardo porque la verdad que no es fácil ¿verdad? cuando hay mucha exigencia cuando todo es mediático cuando estás en el ojo del huracán entonces por ahí tranquilidad tranquilidad la verdad que te lo disfruto en los que lo verdaderamente lo pueden disfrutar que es la afición uno no porque esto tiene que ser cambiar de chip y la verdad que estoy pensando en el miércoles en el domingo miércoles domingo miércoles domingo miércoles que me continúa espero en Dios hasta el 23 de diciembre una más buenas Walter Esteban de Fútbol de Fútbol de Fútbol Costa Rica recién estrenó asistente técnico el señor Marco Marco ¿qué tanto le aporta a este nuevo funcionamiento a esa frisa y a esta nueva mística de esa frisa porque esa frisa se ve un poquito como una pequeña una pequeña gota de pimienta bueno es que tal vez ustedes no vieron a un asistente no han visto el asistente creo que Marco llega a aportar muchas cosas pero yo ahí tengo un montón de asistentes tengo a Porras que hace su trabajo muy bien siempre está ayudándome tengo a Pingo que es el de ahí cuando cuando no cuando cuando uno está cuando necesita está Morita que también me ayuda está Pierluigi también y hasta el doctor que no sabe nada de fútbol imagínese porque los doctores no saben que con todo respeto alguno imagínese que estoy bien protegido buenas noches ahí termina la conferencia de prensa de un Walter Centeno sonriente evidentemente y feliz por lo que ha sucedido aquí en en San Juan de Tibás voy a correrme por este sector a ver si han salido futbolistas de momento no eso está como tranquilo todavía la salida de jugadores así que oyentes de Colombia bueno ahí está Montenegro y de este lado tampoco ¿verdad? sí de este lado tampoco ¿a usted no le sorprendió Porras que más bien Pedro Troglio me parece que salió poco más poco tranquilo ¿verdad? ahora se caldea al final con algunas situaciones muy puntuales o algunas preguntas muy puntuales pero creo que más bien sale Cuánimo el técnico Olimpia después de lo que había pasado casos diez minutos atrás en el partido sí bueno lo que pasa es que es un hombre de fútbol ¿verdad? y a pesar de que tiene temperamento fuerte José yo creo que tiene ya mucha madurez para entender que evidentemente están golpeados por el resultado pero bueno esto es fútbol y esto continúa yo creo que así es como lo vive la gente del del Olimpia José Zapriza volverá a Honduras entonces Motagua la final de la liga con Cacaf y esto inmediatamente nos va a decir lo siguiente también a pesar de que hasta mañana va a haber oficialidad al respecto el campeonato nacional sí se va a alargar un poquito más todavía no hay una oficialidad Leo de cuándo se va a jugar el Jicaral Zapriza pero se tenía la esperanza de jugar el próximo miércoles ya no porque el próximo miércoles o sea la próxima semana es el primer partido de la final entre el equipo del Zapriza y el equipo Motagua así que no se puede todavía reponer ese partido será llevarlo una fecha más lo que me extraña es lo lo que se tarda el partido de vuelta de la final de la liga con Cacaf buen punto la ida la vuelta al 26 sí sí demasiados días para una final que me parece debió haber sido semana a semana ¿qué opina de eso Montenegro? sí no sé claro igual que Leo ¿sabe a veces cuándo pasa eso también? en la Libertadores en la semifinal es decir la semifinal ahora de hecho el de Boca River se jugó digamos no sé hoy y hasta dentro de tres semanas se jugó la vuelta pero sí es como extraño yo entiendo que uno normalmente se ha acostumbrado por ejemplo en la Champions que normalmente es un ida y vuelta aunque a veces sí son dos semanas dependiendo por ejemplo los octavos de final o así pero normalmente el mundialista es un ida y vuelta en una semana sí bueno a ver de Walter hoy pues yo creo que defendió en parte a Salinas yo creo que lo de Salinas estamos de acuerdo que él iba a arriesgar pero sí estaba enojado Leo lo que dijo aquí trató como de pasarle el maquillaje pero sí, sí, sí que sí estaba molesto no, no yo creo que es más que evidente el problema de Salinas no solamente por esa jugada durante todo el partido es un universo lateral que no sabe desbordar que desgraciadamente no es supuesto él era más central que termina siendo campeón con el Zapriza en esa posición no sé si recuerdan con Vladimir Quezada hace un año estaba en la selección nacional exactamente pero tiene mucha limitación y termina defendiéndolo yo creo que lo saca bien Walter Centeno diciendo que iba a sacar un lateral que pudo haber sido blanco el candidatazo a salir y sobre todo por esa acción y porque lo estaban desbordando constantemente era Salinas yo creo que son los aspectos que tenemos que analizar y decirlo con claridad porque estaba fallando demasiado aquí me aconte Christian Williams detallazo le da este también sí, sí, sí por la fecha FIFA alguien me lo puso José Carlos Ríos sí, sí buen detalle es un gran detalle la selección jugará los partidos encurazados y recibirá Haití exactamente entonces por la fecha FIFA o bueno en este caso sería la Liga de Naciones por la Liga de Naciones eso lo tenemos claro no se puede jugar yo entiendo y lo sabíamos pero es extraño lo que yo digo es es extraño sea una final o sea usted dice si no se hubiese jugado por ejemplo la ida al 26 y la vuelta digamos el 3 prefiero me parece adaptarlo así es que es extraño una final que dure tanto yo entiendo que es por eso y eso lo teníamos claro y ya lo habíamos hablado pero es es la forma de planificar este tipo de torneo no debiera de ser así bueno perfecto para explicarle a todos los oyentes de Colombia aquí estamos ya en la zona mixta listos a la espera de salida de protagonistas tanto el equipo del Olimpia porque están todos en el camerino como el Zapriza eso es como un velorio ahí sí 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 es que es un golpe muy fuerte es que la forma que termina perdiendo el Olimpia claro que tiene que golpear a los jugadores al cuerpo técnico ahí no sé si van a dar declaraciones los jugadores pero si están totalmente golpeados a cualquiera le puede pasar en las circunstancias que termina sacándole el Zapriza a la serie en el cierre del partido al equipo olimpista hay una jugada de David Ramírez la bola que pega en el travesaño eso fue como una especie de mirá todavía estamos adentro ¿verdad? del Zapriza Ramírez termina siendo un jugador tremendamente rentable por el Zapriza en su regreso en cuanto a gol yo concuerdo con Leo me parece que hoy mucho va con la nota de Angulo pero Angulo Angulo fue como un agridulce en el partido termina llevándose los aplausos porque marca dos goles termina siendo figura clave pero es de los jugadores del Zapriza que comete errores de bulto que al Zapriza le tiraron zancadillas recurrentes durante el partido hoy la nota baja de Barrantes la nota baja de Bolaños o sea hoy Zapriza nadó contra corriente contra él mismo ¿verdad? contra errores de bulto el propio Zapriza en ejecución de juego que ahí es donde yo creo que al Zapriza se le complica y se le complica cuando la primera parte parecía que era muy propicio porque al Zapriza al final le pasa lo mismo que le pasa en el segundo tiempo porras en el olímpico metropolitano ¿se acuerdan? que el Zapriza hizo las variantes empezó a generar más fútbol ya con por ejemplo un un Venegas en cancha y aparece y aparece la contra Benguchea y jugadores ya datos declaraciones aquí llega Manfred Ugalde para escuchar aquí al al delantero del Zapriza en Colombia gracias a ellos se fue la anotación y creo que dio mucho aliento a la afición el primer gol creo que nos ayudó muchísimo un buen empujón y gracias a Dios fuimos a sacar el partido la anotación y para ustedes como grupo pasó fortaleza y clasificar hacia la final claro creo que estaba mentalizado en anotar estaba muy concentrado desde que venía al hotel estaba focalizado en anotar y gracias a Dios se me dio pero como se levanta el Zapriza después de que les hacen el empate también porque el gol de visita era sumamente importante en esta liga con Cacaf y a pesar de eso demuestra su casta sacando el resultado que necesitaba para avanzar si creo que cuando nos hicieron el gol fue un golpe duro pero el equipo nunca bajó los brazos y la afición siempre se lo metía a los 90 minutos y nos ayudó muchísimo la marca que te hacen los defensas porque incluso hoy era fuerte muy física creo que te tienen referenciado claro los defensas muy grandes muy fuertes creo que por ahí me costó mucho el partido porque cuando me la dan de espalda ellos me chocaban y por ahí perdía pero gracias a Dios pude sacar la anotación que eso es lo que cuenta ¿qué sentiste en ese gol de cabeza? me dio mucha alegría como siempre celebro todos los goles y no creo que no pude de alegrar mucho porque íbamos por la bola y tratamos de hacer la remontada ¿cómo se puede escribir los minutos finales en un estadio que estaba como los viven cuando cae el cuarto gol de David Ramírez? no, esta esta es mi primera experiencia así creo que la afición impresionante metía los 90 minutos ayudó muchísimo y claro ese gol ya nos volvimos locos bueno aquí vamos a dejar a Manfred aquí está Randall un gusto saludarte Randall ¿qué les deja todo este partido? ¿qué locura eliminatoria? pues emoción creo que aquí es donde de verdad se ve el verdadero equipo semanas atrás lo dije que el grupo estaba muy unido bastante compenetrado con lo que queremos y bueno creo que hoy fue una noche mágica ¿cuál fue la clave Randall para sacarlo para darle vuelta? hoy fue el grupo hoy no hubieron individualidades creo que no hubo jugador de destacado creo que fuimos todos como grupo y bueno y al final sacamos el resultado como grupo y ahora celebran como grupo ¿la juega también empezó ya en la afición? también ellos juegan un papel bastante importante pero creo que al final fue el aporte de cada uno individual para así como grupo sacar la serie Randall un súper resultado yo creo aquí ante el equipo hondureño sin duda alguna pero también es un buen resultado pero tienen que dejarlo de lado porque si viene una final que va a ser bastante difícil sí, sí, sí esta noche pues tenemos que celebrar ya mañana tenemos que preparar el partido del domingo y después esperar la final que abrimos aquí y bueno y esperamos sacar un buen resultado creo que no va a ser no va a ser fácil pero bueno importante para nosotros estar en una final Jerry a ver si lo saludamos aquí atrás de Colombia un gusto saludarte Jerry bueno aquí está Jerry Benson ¿cómo fue venir a Costa Rica de nuevo y jugar aquí en el Zapriza? sí, lindo lindo pero bueno por ahí no llevamos la clasificación eso era lo que queríamos pero bueno un partido difícil por ahí dejamos escapar el partido a último minuto Jerry ¿por qué se les va el partido? ¿qué fue lo que pasó? desconcentraciones de nosotros por ahí ya para terminar el partido y bueno que esto nos sirva para lo que se viene Jerry usted como exjugador del Deportivo Zapriza ¿se imaginó que esto podía pasar sabiendo toda la historia el tema de la Zapriora y demás que siempre se da aquí en este estadio? sí, sabíamos que esta cancha es muy difícil que tienen buenos jugadores pero que todos nosotros lo dejamos dejamos la clasificación ahí para pasar la final creo que tenemos que estar congentados todo el partido por ahí dejamos pasar esto y bueno que esto nos sirva ahora vamos a pensar en la en la liga y en la liga local y que las cosas salgan bien ¿qué pasó a nivel de grupo? cuando cae el gol de ustedes más bien pensamos que el Olimpio iba a ir más al frente y sin embargo fue lo contrario y se terminaron cayendo y cayeron los 3 goles sí, nos confiamos por ahí nos confiamos creo que teníamos una buena ventaja por ahí teníamos que terminar todo el partido bien concentrado pero bueno esto ahora pasó hay que felicitar a Zapriza que hizo un buen trabajo pero ahora hay que seguir ahí Jerry tu situación contractual ¿querés volver a jugar en Costa Rica en algún momento? no sé ahí si se da bueno pero tengo contrato con Olimpia y vamos a ver cuando termine el torneo qué es lo que pasa ¿en algún momento algún equipo de Costa Rica se te ha acercado desde que te fuiste se digo? sí por ahí hay algún equipo pero bueno vamos a terminar con con Olimpia y el torneo y vamos a ver qué es lo que pasa ¿otro que no es el Zapriza? no no Zapriza no bueno aquí pasa muy rápido Jerry Benson a través de de Colombia a través de la mundialista José a través de Colombia José sí vamos a hacer aquí el el traslado aquí sigue hablando los jugadores del Zapriza a ver vamos a creo que aquí vendrá eh Cristian Bolaños venga don Antonio Porras aquí viene Cristian Bolaños y aquí sigue hablando Manfred Ugalde ¿verdad? el jugador del Deportivo Zapriza vamos a colocarnos por acá para evitar situaciones tranquilo eh aquí están los jugadores del Zapriza y vamos a a esperar ¿verdad? el final eh porque van a a empezar a a colocarse mi estimado mundialista aquí en la zona mixta de este sector bueno aquí podemos seguir escuchando a Manfred Ugalde José de aquí a través de de Colombia mucho muchísimo porque hemos venido con con muchos partidos una seguidilla y creo que nos nos va a caer bien para recuperar y estar mejor para lo que viene ¿qué es el licuador? no, no, no puede ser ¿quiénes hablaron ahí? no, no para hablar de los que se le van a la balcita de lo que se dijo sí ¿qué nos puede compartir entonces de esa emoción que se vivió al interno? una locura como se vivió en la cancha lo vivimos en el Camerino creo que fue muy grande contentos gracias bueno aquí pasó muy rápido Manfred Ugalde que creo que era de los de los pocos jugadores del Zapriza que han salido allá veo al fondo a Cristian Bolaños que también está por acá dando declaraciones o que en algún momento va a pasar aquí a través de Colombia este Randa Leal la Randa Leal ya lo hemos escuchado pero aquí podemos seguir escuchando lo hecho del Zapriza y la atmósfera que se vivió en esa serie bien, bien, bien emocionados creo que como grupo lo sabíamos creo que durante la semana estuvimos calladitos también pensando en que podíamos sacar el resultado bueno, gloria a Dios se lo dio ¿Puede catapultar sobre todo para hacer otra vez ese vínculo afición, equipo Camerino para lo que se viene a futuro para la San Luis? Sí, sí, sí yo creo que bueno vamos pasito a pasito logramos la clasificación en el torneo nacional que era importante ahora tenemos un pasito a la final creo que lo más importante es no desviarse del foco del equipo la conversión que tenemos como grupo y seguir por ese camino ¿Estás en el lado del estadio hoy, verdad? Sí, sí la afición aquí pesa mucho creo que cuando uno logra meter a la afición como jugadores creo que se nota mucho para el equipo rival y bueno creo que eso nos dio resultado ¿Cuándo cae el Olimpia? ¿Qué es lo que se dice para utilizar eso de impulso de información y no caerse? Más bien Seguir, seguir hoy no hubieron individualidades hoy corrimos como grupo cada uno dio su granito de arena para el equipo creo que independientemente de quien haya hecho los goles o no creo que hoy bueno, creo que no sé cuánto corrió cada jugador hoy hoy todo el mundo corrió por todo lado y eso es lo más importante eso es lo que da la unión de grupo decía Alex López el hondureño de Liga Deportiva de la Juvencia que usted es el mejor jugador de Costa Rica ahora lo decía en una entrevista para un medio hondureño ¿Qué tiene que decir al respecto? que uno dice bueno, puede escoger a un compañero de él pero no lo contrario lo escogía a usted ¿Qué tiene que decir? No, yo bueno, agradecido por más que todo de ser por parte de él que es otro jugador yo por mi parte trabajo como siempre lo digo partido tras partido entrenamiento tras entrenamiento para siempre lograr pues rendir al máximo creo que bueno, aquí en el fútbol nacional hay demasiado talento no soy el único creo que siempre a veces se enfoca más en equipos grandes no en equipos pequeños ¿verdad? pero hay jugadores que tienen demasiada calidad muchísimo talento y que eso es bueno para Costa Rica Randalos hoy te vimos correr mucho también y marcar creo que bastante aparte como del esfuerzo que tenían que hacer hoy todos por la serie sí, sí como le digo yo terminé creo que el segundo tiempo hasta de lateral creo que que cuando uno tiene un panorama como el de hoy creo que no hay excusas independientemente si uno está cansado o no creo que lo hicimos lo más importante fue que que al final tuvimos la recompensa gloria a Dios y bueno ahora seguir por ese camino y un fútbol como siempre al final al finalizar el partido hasta el presidente bajó al camerino es decir ¿qué se dice en esos momentos de tanta euforia? sí, es mucha emoción claro mucha emoción teníamos que hacer tres goles en 15 minutos prácticamente y pues bueno como reventó el estadio y todo creo que hace que uno haga cosas que ni uno se imagina entonces creo que feliz por el equipo por todo por todo el staff también y todo lo más importante ahorita es seguir como le digo humildemente y pensar el partido el domingo nos deja claro este equipo nos deja claro que se puede competir de manera tú a tú con cualquier equipo este equipo creo que que por ahí somos un equipo que siempre pues en adversidad saca saca la casta por historia y creo que hoy hoy lo hicimos creo que somos un equipo que ante la adversidad no sea chica creo que siempre tratamos de salir adelante y bueno hoy fue un ejemplo de eso están para ganar también fútbol nacional y intentar ganar con Kaká sí, sí esa es la meta creo que de todo equipo que los cuatro finalistas van por el torneo nosotros vamos por el torneo también como te digo humildemente tranquilos calladitos en silencio creo que vamos trabajando bien y lo más importante como le digo ahora es es ganar el domingo es el partido más importante que tenemos ahorita gracias a Randa Leal que pasaba aquí a través de los micrófonos de Colombia por acá faltará Bolaños creo que es de los pocos futbolistas que darán declaraciones que es a Robinson también Alex un gusto saludarte en Colombia bueno qué buen partido han sacado hoy que buena serie sí, sí un partido durísimo cual ley teníamos que hacer una remontada dura pero bueno lo hicimos no de la forma que queríamos queríamos anotar rápidamente para manejar más tranquilo el partido pero así se dio y al final sacamos de relucir el lema de Zapriza no se reparta nada porque mientras Zapriza este vivo y así lo teníamos en la cabeza y teníamos aprovechado hasta el final y lo hicimos de muy buena manera Alex por toda su experiencia se ha habido grandes partidos pero este es uno de los que hay que meter ahí en lo de los grandes sí, sí, sí porque pues pucha faltaban ¿qué? 20 minutos 15 para y tenemos que hacer 3 imagínese o sea para muchos era casi imposible para nosotros no nuestra cabeza estaba intacta la posibilidad de clasificar y entonces sacamos de relucir el carácter lo morado que tenemos por dentro la verdad muchos lo morado que tenemos por dentro y junto con la afición lo sacamos adelante por dicha hay frases hechas en el fútbol y a veces uno dice bueno apelarás a Prisa siempre a lo mismo pero le resulta ¿verdad? ¿cómo lo interiorizan ustedes los jugadores este tipo de frases que se pueden llevar al equipo a más? eso se lleva en el corazón eso se aprende eso es parte de respaldar la historia que tiene esa prisa y eso se enseña aquí también y a los que vienen nuevos se los enseñamos y se los hacemos se los hacemos meter dentro de la mente porque es parte de nuestros valores y así lo vemos así lo hablamos durante la semana y bueno salió a relucir hoy otra vez Alex ¿tienes un mensaje para los chicos que la cueva si pesa? bueno hoy si pesó tenemos que siga pesando así y nada bien los demás que piensen lo que tengan que pensar de por si hay muchos que les gusta o están contentos porque íbamos con Marcaras ver si les gustaría vernos mal desgraciadamente en Costa Rica el pensamiento es así no les gusta al propio Tico ver a otro bien pero no importa nosotros pensamos en lo nuestro en remontar en sacar algo histórico como se hizo hoy histórico digo yo porque era casi imposible para muchos y son contentos porque se hizo bien y pensando ya en la final Alex a pesar de que la gran cantidad de partidos de que se ha hablado en algún momento tal vez de cansancio fatiga ¿hoy de dónde sacan tanta fuerza para correr y correr y correr eso es casta de casta de campeón puedo decirlo sapricismo que sale por dentro usted tiene que correr hasta el final por su afición por su gente por uno por la historia y eso sale de adentro eso sale del corazón gracias a Alex Robinson a pesar de aquí en Colombia aquí está Cristian Bolaños lo escuchamos en Colombia nos premia con una noche mágica y hay que dedicarse a la afición sapricista hoy toda la noche fue ahí Garabía y demás al final del partido sin embargo en el peor momento la afición cuando usted sale lo empieza a silbar le empieza a gritar en el momento del cambio ¿qué opinión le deja que el sapricista en este momento se lo recriminó cuando estaba mal? otra pregunta no tiene ¿qué fue lo que sucedió durante el partido? otra pregunta ¿en dónde fue la clave hoy para poder darle vuelta a la eliminatoria? pues la clave fue el empuje de la afición el equipo nunca nunca desistió de perder el objetivo al final son situaciones en las que el fútbol nos premia por todo lo que venimos haciendo somos justos ganadores desde el primer minuto estuvimos ahí encima de ellos ellos tirados atrás un bloque defensivo impresionante así que tenemos una carga de partidos que nos desgasta muchísimo no es fácil a veces hay que explicarlo pero nosotros somos los que estamos ahí no queríamos perder los objetivos estamos en los dos torneos ya estamos en la final de uno y ya clasificados en otro así que hay que pasar la página y disfrutar dedicarse a la afición a la afición a la aficionista pero más allá de eso creo que el equipo se fortalece sabiendo que tenemos a la afición de nuestro lado los catapulta para lo que viene la final contra Montagua ahora sino también definir el fútbol nacional pues sí a ver es un golpe anímico que nos ayuda muchísimo para lo que se viene lo necesitamos no voy a mentir de que la afición estaba no estaba contenta con el trabajo nuestro pero nosotros entendíamos de que podíamos revertir eso en el torneo hoy el fútbol nos premia con la noche mágica hay frases hechas en el fútbol nos decían ahora algo en especial ahora don Pedro en la conferencia le comenté lo que dijo de que Zapisa era el segundo mejor equipo el segundo mejor equipo se enojó y se fue esto los motivó a ustedes no lo que se dijo en la previa para sacar el resultado de hoy no a ver no sé ahí yo conversé un poco con el asistente y él me comentó que había malinterpretado lo que él dijo a ver en el torneo fútbol siempre se dicen muchísimas cosas algunos hablan de más pero bueno es parte es parte de lo que tiene el fútbol nosotros los jugadores tenemos que estar tranquilos saber de lo que veníamos trabajando no prestar la atención a este tipo de situaciones porque al final podemos ser los afectados y uno entiende que afuera pues todo esto hay un circo alrededor bueno lo respeta pero hay cosas que uno no comparte obviamente que tenemos que demostrar el terreno del juego no es sencillo ya expliqué que venimos con muchísima carga de partidos queríamos mantener los dos objetivos y bueno nosotros siempre hemos sido respetuosos con todos los rivales si él dijo eso no yo no sé si lo dijo pero es parte del fútbol es una enseñanza no solo para él también para nosotros siempre hay que ser humilde y trabajar calladito Cristian usted ha estado en el Zapri y ha habido muchas cosas buenas ¿no? ¿dónde coloca esta remontada? porque sin duda alguna después del 1-1 creo que nadie se los puede a ver son son noches en las que uno pues no no se las puede explicar obviamente yo se creo mucho en el empuje de esta afición que es la más grande cuando ese complemento está del lado nuestro nos está empujando pues es bonito porque al final hay que dar un poco más del fútbol hay que hay que dejar el corazón en el terreno de juego por más que uno esté cansado hay bolas que hay que correrlas y uno sabe que las va a perder pero al final todas esas cosas son detalles y se convierten en noches mágicas bonitas inolvidables para nuevamente una institución que está acostumbrada a todo este tipo de situaciones siempre hay que mantener los pies en la tierra porque partidos anteriores contra la Juega Lideriano pues pasamos situaciones adversas así que ahora hay que disfrutar un poco y pasar a la página gracias aquí está Michael Barrante un gusto saludarte que buena victoria han sacado esta noche una noche mágica otra noche más el cual mientras el equipo esté vivo no se pueden repartir nada yo creo que a ver no me voy a meter en polémica pero el entrenador de ellos nos faltó el respeto y a un equipo tan grande como Zapisa no se le puede hacer eso yo creo que lo hicimos ver supimos responder supimos responder dentro de la cancha sin palabras y la verdad que que contentos contentos porque sacamos la tarea un rival muy difícil pero lo vuelvo a repartir mientras Zapisa esté vivo ningún equipo se puede repartir nada en algún momento en algún momento el partido parecía casi que que se iba a ir o sea que no se iba a lograr o por lo menos desde afuera yo no sé ustedes cómo lo veían pero bueno esos goles así en los últimos minutos increíble bueno increíble pero a ver no es que juegue de agrandado ni nada pero Zapisa Zapisa y hoy apareció la Zapriora yo creo que a Marvin se lo dije en el tiro libre Marvin meta el gol métalo que la Zapriora aparece y bueno gracias a Dios salió el resultado salió el partido como como queríamos que era pues pasar de una u otra forma y la verdad que contento felicitar a todo el grupo en general a todos 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 estamos trabajando por una misma idea y la verdad que que estamos en una final más y ojalá pues podamos ganarla sabemos que va a estar difícil pero bueno contento porque porque estamos en una final más y y estamos y seguimos peleando por dos títulos que se dice un camerino como el que se encuentra nos decían jugadores majones que usted fue uno de los que de los que dice que tiene que ser todo con mesura pues hacer una buena noche pero que le comparte usted a a esos compañeros suyos es que a ver hay que tener mesura pero es difícil es difícil no todos los días se pasan a final no todos los días se gana un partido como el de hoy verdad con el resultado de la forma que se dio pero la verdad que que contento contento o sea es un gran grupo yo lo he dicho anteriormente hemos tenido muchos altos y bajos pero pero la convicción siempre ha estado ahí el equipo siempre siempre ha estado en frente a sacrificarse a buscar los resultados y la verdad la verdad que contento porque sumamos una noche más sobre todo mágica como la siempre gusta jugar a nosotros Michael ya hablaste del tema te comento en la conferencia de prensa le pregunto al técnico de la Olimpia que si todavía seguía pensando que el mejor segundo equipo de con la café era el deportivo de la prisa el señor se enojó y se levantó y se fue esto jugó a favor del deportivo esa prisa en el camerino se lo dije si, si, si la verdad que la verdad que no lo voy a mentir es un tema que nosotros a ver no vemos muchas redes sociales pero cuando nos quieren tocar el ego eso se tiene que hacer notar en el camerino y eso fue una falta de respeto la que exprimos la que él quiso mostrar ante el equipo más ganador de Centroamérica o sea no puede faltarnos el respeto de esa forma y la verdad que nosotros le respondimos con las palabras dentro del juego perdió quedó eliminado y nosotros pasamos a la final entonces yo creo que hay que tener cuidado cuando alguien quiera hablar sobre todo de un equipo tan grande como esa prisa ¿verdad? Michael los catapulta para lo que viene no solo la final contra el Motagua sino también el fútbol nacional es una inyección es una inyección positiva la que tuvimos hoy y muy fuerte muy fuerte la verdad que que nosotros vamos a seguir con mesura si estamos de acuerdo pero no le voy a ocultar que que los equipos se están dando cuenta o se dieron cuenta hoy que esa prisa no no va a regalar nada esa prisa quiere pelear por los dos títulos hemos tenido un semestre muy fuerte lo hemos lo hemos dicho en todas las las competencias de prensa en todas las las entrevistas anteriormente pero bueno vamos para adelante vamos para adelante la verdad que que mandar un mensaje de agradecimiento a toda la afición que se hizo presente hoy que hoy volvió a jugar en en nuestro favor el estadio el apoyo se hizo sentir y la verdad que que esperemos que eso siga hasta hasta el resto del campeonato gracias a Michael Barrantes que pasaba aquí a través de Colombia y aquí está David Ramírez a colocarnos por acá para escuchar al a David en Colombia el camerino está cerrado y nosotros lo apoyamos a él al final bueno la afición se va contenta yo creo que un error lo comete cualquiera somos héroes y seres humanos y pues bueno importante resaltar que estamos juntos y este gano es para él David ¿qué te hiciste cuando yo que ingresaba a la bola y le tocó ir a celebrar? pues bueno yo lo tenía cerca y lo vi llorando y celebrando tal vez como nunca lo había visto ¿qué sintió en ese momento David Ramírez? sí mucha alegría mucho sentimiento sabía que era un gol importante pero en lo personal tuve unos 22-15 días difíciles pero a mí me importa más lo que piensa mi familia lo que piensa mi esposa mis papás y bueno sigo defendiendo ¿verdad? que lo que pasó en el clásico este fue una injusticia también porque nunca hice lo que la gente había dicho entonces bueno Dios nunca me abandona Dios siempre ha estado conmigo y yo quiero agradecerle también a las personas que siempre me apoyan a los mensajes de apoyo que me envían los aficionados y a los que no pues bueno decirles que Dios los bendiga y pues nada yo estoy aquí trabajando al 100% y las veces que he entrado a la cancha siempre he dado mi 100% y también bueno como lo he dicho antes agradecerle a la afición hoy no hubiéramos sacado resultados si no hubiera sido por hechos David sobre ese tema cuando ya hoy se viene lo de la sanción y además no pudimos hablar con vos no te has expresado tampoco en redes sociales pero ¿cuál fue su sentir verdad sobre lo que sucedió y es lo que dijimos incluso nosotros como medios y afición si ni me voy a sentir en redes sociales porque yo estoy tranquilo en que yo no hice lo que pasó al final no se puede mostrar es que o sea no pasó o sea entonces yo me mantuve trabajando me mantuve concentrado y sabía que en esta serie tenía que sacar la casta la casta goleador la casta que me hizo estar aquí con la que crecí el ADN desaprisa y pues bueno estoy contento agradecer a las personas que me han apoyado y como ya lo dije antes a mí lo que más me importa es lo que piense mi familia lo que piense mis hijas y pues bueno gracias a Dios siempre han estado conmigo David hablando de eso que usted dice el ADN del Zapriza la mística que tiene esta afición lo celebraste con todo con la afición al final lo celebraste con la afición se me viene a la mente aquello de que ustedes ganan en la cancha y la afición en las ganas desde el principio lo sintieron así ustedes si y sin ellos no hubiéramos sacado el resultado desde que empezó el partido estaban todos metidos ese tiempo no sentía eso a pesar de que yo estuve afuera siempre viven los partidos y ese apoyo no lo sentí hace bastante y este resultado es de ellos porque ellos nos ayudaron a sacarlo a toda la afición agradecerle es de agradecer y bueno cuando entra la bola es un sentimiento porque yo también soy morado yo lo disfruto con ellos y pues bueno gracias a Dios pudimos darle vuelta el resultado y como ya lo dije antes desde ellos también a partir de hoy es como una inyección de emoción ¿verdad? de psicológico sí la verdad uno como jugador siempre tiene que estar así ¿verdad? motivado siempre tener esa inyección pero es de resaltar ¿verdad? el aficionado uno lo mete dentro de la cancha y uno lo que tiene que hacer es dar el 100% al final vamos motivados a una final más y también afrontar esta cuadracular ¿verdad? que también es importante para nosotros tenemos equipo y capacidad para afrontar los dos campeonatos gracias a David Ramírez que pasaba aquí a través de Colombia y bueno aquí está el último a Angulo echamos al día del Zapriza para cerrar aquí en Colombia y también no es lo mismo practicar en un entrenamiento que no hay nadie a practicarlo con el estadio lleno creo que que son momentos donde usted tiene que manejar la tranquilidad la presión saber que este tiro libre nos puede ayudar a lo que pasó hoy y creo que lo que me dijo Barrantes hoy yo lo estaba pensando así sabía que tenía una responsabilidad la presión de la afición que necesitamos dos goles y así fue creo que hay que asumir responsabilidades y la presión hay que saberla manejar en estos momentos y poderla aprovechar Arvin vuelve a pesar una vez más ese apoyo de la afición desde el minuto cero hasta el 95 la afición apoyó y eso lo metió en el partido ¿qué tanto jugó hoy en día el Ricardo Zapriza para este resultado? Sí creo que hoy como dice usted la afición pesó la afición se metió en el partido estaba disfrutando el partido con muchas angustias por el gol que nos hicieron pero no dejamos de creer en nosotros de creer en la afición de darle esa alegría a la afición de que celebre hoy y por dicha pudimos sacar ese partido adelante y sobre todo la creímos teníamos convencidos de que de las palabras que ha dicho el entrenador el día antes del partido no se había llegado y había que ganar como si era Marvin le toca el cierre aquí un mensaje para el oyente que está todavía me imagino ilusionado ahora escuchando todas las reacciones ¿qué le dice Angulo a todo el que está escuchando? no, bueno en las noches creo que que disfruten disfruten de este gane disfruten de lo que viene se viene un cierre de torneo bastante duro bastante este difícil así que la afición esté apoyando nosotros sabemos que que tenemos la responsabilidad de darles esas alegrías a ustedes y que vengan a disfrutar como hoy creo que el que se quedó en la casa disfrutó como el que vino así que que sabemos que que la afición está esperando lo mejor de nosotros y ahí vamos creo que ha sido un torneo difícil pero en estos momentos sabemos que que la afición va a ser importante en nuestro estadio gracias a Marvin Angulo que le tocaba el cierre aquí en Colombia usted sabe que yo digo eso de quienes están en sintonía y vean me llega un mensaje vean Omar Hernández me pone en sintonía a esta hora que tal verdad sigue el agropecuario antes de cerrar nada más aquí ya la oficialidad primera final de la liga con Cacafo o sea la final de ida 7 de noviembre en el Ricardo Zapriza y más es decir exactamente de hoy en 8 de hoy en 8 el 7 de noviembre y la vuelta el 26 de noviembre en Honduras así que de hoy en 8 el primer partido y el 26 en San Pedro Sula con público va a jugar el Motagua y nada más déjeme mandarle un saludo aquí a Pililo, Cayo y Chan que dicen yo también estamos escuchando Colombia bueno, espectacular bueno, aquí dice un amigo Leo, soy de Siquirres salúdeme y lo voy a saludar don Erick Godínez así que un saludo muy especial allá en Siquirres mucha gente que obviamente está siguiendo todavía la transmisión de la 13 veces mundialista así que un saludo muy especial pero este me dice Leo, salúdeme claro, con mucho gusto vamos a saludarlo hasta Siquirres muchas gracias a todos los que están en sintonía mañana tendremos un análisis usted está ausente ¿verdad? mañana tendremos un análisis importante usted sabe que vamos a hacer un trabajo para la web de Colombia sé que le gusta eso de las crónicas y eso porque nos han contado exactamente cuando bajó el presidente porque hoy sucedió algo que no sucede siempre entonces se acaba el partido y el presidente baja del palco y se metió al camerino ¿qué fue lo? casi nunca lo hace no, no eso nunca lo hace ¿qué fue lo que dijo Juan Carlos Rojas hoy cuando entró al camerino? aquí ya me lo contaron entonces mañana vamos a hacer como una crónica en Colombia y les vamos a contar qué fue lo que dijo Barrantes que también fue uno de los que habló habló Robinson también y el presidente le dijo algo al equipo dentro del camerino bueno de esos partidos le cuento que que son de de mandar a hacerle marquito ¿verdad? de ponerlos en la pared porque queda dentro de los episodios esos marcados del sapricismo ya para retirarnos Leo de esta transmisión de Colombia yo creo que hay que acotarlo ¿verdad? Saprisa hoy incluso pudo resolver en la primera parte un partido que parecía el sapriza lo manejaba se termina enredando ¿verdad? y al final con una dosis de gallardía ¿verdad? de hombría el sapriza termina sacando esta serie frente al equipo bueno Olimpia así que nos vamos mundial tres temas rápidos saludo a Chupi que ahí están en sintonía ahí están no se ha dormido los saprististas hoy no duermen yo creo también a mi buen amigo el famoso tocador uno de los mejores camarógrafos de este país tres temas rápidos don José Alberto Antonio y amigos oyentes ¿cuánto le puede ayudar eso a Saprisa en el campeonato nacional? que creo que lo tocamos ahí o sea este tipo de partidos con la remontada que hace el Saprisa yo creo que le da una gran motivación para lo que viene no en el cierre el campeonato es relativo porque no perdamos la perspectiva Saprisa no ha sido campeón de liga con Cacafo estamos de acuerdo pero le está le está sacando una serie a un equipo importante el área de la con Cacafo eso por un lado segundo ¿dónde ubicamos esta victoria del Saprisa? histórica algunos dicen que es histórica han habido partidos importantes en el campeonato nacional remontadas hasta de un campeonato recuerdo aquel 2 a 0 con Popeye Herrera de la liga y Saprisa le sacó un 3 a 0 aquí en este estadio en diciembre y logra el campeonato aquel 2 a 0 en el Alejandro Moreira Soto la presa le remontó un 3 a 0 el cartaginés aquí en el 99 con Valencia Grandes Fuertes pero este por la trascendencia del partido en una semifinal también no es una final es una semifinal pero lo lleva a una final una final que tal vez algunos dicen es devaluado el torneo pero es una final es un torneo internacional el equipo de peso exactamente y tercero aquí un muchachito Méndez que trabaja en zona técnica me parece que hay jugadores que desgraciadamente por más años que tengan en el fútbol le sigue aflorando la inmadurez yo creo que el muchacho le hace una pregunta válida a Bolaños y Bolaños la evade completamente o sea me parece que es una falta de respeto también para el muchacho porque yo creo que hace una pregunta válida y la decisión o sea la forma en que Bolaños le contesta y no quiere más bien que le hagan otra pregunta yo creo que para un jugador con la experiencia que tiene Bolaños no es válido yo creo que el muchacho le hace una pregunta le preguntó le preguntó sobre y pues salió y salió silbado y es cierto salió silbado Bolaños entonces evadir un tipo de respuesta que debe dar un jugador con la categoría y con la experiencia que tiene Bolaños me parece que para un joven periodista como él yo y yo lo fui y le hablé para mí es una pregunta válida no se sienta mal porque lo hizo sentir mal me parece con la respuesta que dio Bolaños con toda su experiencia me parece que un jugador con los años que tiene en el fútbol no era la más correcta y menos en un momento que creo es para que el zafricismo esté disfrutando y los mismos jugadores vengan en forma positiva a contestarle a la prensa aquí bueno nos vamos mañana a las 7 nos reencontramos en nuestro Colombia Deportiva hubo dos cosas una fue que a Bolaños no le gustó esa pregunta ¿verdad? y la otra que Bolaños dijo aquí que no le habla a la nación cuando le pregunta a Daniel Jiménez no le habla a la nación está enojado bueno no sé ¿verdad? hay que ser autocrítico a veces ¿verdad? ahora no sé es que desconozco el contexto no sé si fue que le sacaron alguna nota evidentemente que no le gustó no sé pero bueno eso dijo aquí en Sonamixa vamos amigos que la pasen bien un abrazo para todos gracias a la parte técnica a Daniel Calvo a Edgar Campos a Martín Gutiérrez a Adi Herrera en la locución comercial y todo el equipo de trabajo periodístico humano de Colombia para todos ustedes que mañana nos reencontraremos en nuestro Colombia Deportiva a las 7 de la mañana que la pasen bien nuestra audiencia siempre atenta